Buenos días, volvemos a nuestra secuencia de nutrición gracias a Nutriachay. Hoy día vamos a hablar sobre los cereales andinos, que a diferencia de los otros cereales tienen la propiedad de ser muy nutritivos, ¿por qué? Porque tienen un contenido elevado de lo que es calcio, tienen hierro, tienen zinc, tienen fósforo, tienen magnesio, lo cual es importante para el crecimiento y también para el desarrollo intelectual de los niños. Hoy día les voy a mostrar cuáles son sus presentaciones y también cómo las podemos utilizar. Vamos a comenzar por el primer cereal, que es la quinoa. La quinoa la podemos encontrar en harina, también la podemos encontrar en forma natural, como también en su versión pop, que es lista para comer. La harina la podemos utilizar para preparación de queques, galletas, panes. La quinoa la podemos usar en las comidas, podemos hacer guisos con quinoa y a la vez también podemos mezclarla con el arroz para así mejorar la calidad del arroz. Un arroz combinado con quinoa se potencia. Luego vamos a lo que es la cañigua. La cañigua es muy buena porque tiene hierro y este hierro es muy buena para elevar la hemoglobina, pero se tiene que consumir con una porción de una fruta cítrica. También encontramos la preparación, lo que es natural y también lo que es pop. En el caso de la cañigua pop se puede utilizar combinado con cereales, con frutas. En el caso de la harina también sirven para galletitas, panes y también para preparar queques. Finalmente la kiwicha. La kiwicha es muy buena para prevenir la osteoporosis por su alto contenido de calcio. Tenemos la presentación pop, la cual pueden ustedes utilizarla con las frutas, también con el yogur. Tenemos una presentación natural, la cual puede ser utilizada también para la preparación de ponches. Lo podemos utilizar combinado con la leche sangonchada y licuado. Y la presentación harina, la cual pueden usarla para hacer galletas, panes, quentes. Bueno queridas amigas, ya hemos visto las propiedades nutricionales, tanto de la quinoa, la cañigua y la kiwicha. Espero que les hayan gustado esta secuencia de nutrición. Nos estamos viendo en la próxima edición de Nutriachal. Visiten nuestro consultorio, visiten nuestra web, estamos en el Facebook. Gracias. 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 Gracias.